Tenemos 300 productores y la verdad que a razón de 3, 4 productos por emprendedor, digamos. 3x4x12 son 1.200 aproximadamente, que es lo que está disponible hoy. Si la gente entra, digamos, www.pimisiones.com.ar con un sistema de compra digital, digamos, puede acceder a los productos. Están disponibles en la ciudad de Posadas y para todos los que tengan parientes en Buenos Aires está bueno poder complementar porque se vende a través de la plataforma Mercado Libre también. No solo comestible, también hay otro tipo de producto. En la plataforma, en este momento estamos inaugurando la línea Gourmet donde complementamos productos envasados y productos que tienen que ver con la cocina y la comida. Pero tenemos accesorios, artesanías, muñecos, una serie amplia de todo lo que producen los emprendedores misioneros con el acompañamiento del gobierno de la provincia. Se destaca también la etiqueta, el envasado, hay todo un trabajo también. Sí, uno de los productos, por ejemplo, que está llegando hoy, digamos, claramente necesita un trabajo que tiene que ver con diseño. Nosotros lo recibimos ayer y lo estamos trabajando. Entonces, esto, para la semana que viene ya tiene nueva etiqueta, nuevas propuestas que tienen que ver con la mejor imagen para que el emprendedor, para que la persona que compra esté en mejores condiciones y pueda comprarlo con mayor confianza. Todos los productos que están en Pymes Misiones tienen las habilitaciones correspondientes, los DNRA, que es la única forma que nosotros podemos comercializar en esta plataforma. En otro orden, ¿cómo funcionó la monetización de los espectáculos que organizaron con Cultura? La verdad que muy bien. Nosotros estamos acompañando, o sea, iniciamos con el Ministerio de Cultura y a partir de eso empezamos a trabajar con otras organizaciones que también necesitan acompañamiento. De hecho, vamos acompañando ya cuatro eventos totalmente distintos, aparte de los de Cultura, siempre tratando de facilitar una herramienta que nosotros la tenemos disponible y que sabemos que acompaña en este difícil momento para el sector del espectáculo. ¿Cuáles son esos cuatro eventos? ¿Cuáles son esos cuatro eventos? ¡Ay! ¿De qué rubros son? El último que se sumó ayer es el de la danza y hay tres más que tienen que ver con espectáculos artísticos de canto y expresiones. ¿La misma metodología, vía streaming? Vía streaming es la misma metodología. Nosotros la única condición que le pedimos es que no sea para una sola persona o para una sola organización, sino que el beneficio vaya para muchas personas, para muchos artistas en este caso. Entonces, organizaciones, asociaciones son la prioridad que pueden acercarse y gratuitamente nosotros les facilitamos la herramienta. ¿Los productores, los feriantes se están amigando con esta herramienta, con esta tecnología? Y los emprendedores, digamos, hay muchos que se están amigando. O sea, ya habían avanzado y están avanzando más. Pero hay una realidad, digamos, los pequeños productores agrícolas, digamos, por ejemplo, los que trabajan en las ferias y todo eso, todavía no han incorporado la tecnología. Nosotros creemos que paulatinamente, de a poco, y acercándole propuestas sencillas y concretas y enseñándoles, van a tener que subirse porque, bueno, no tenemos muchas opciones en estos tiempos.